Buenos días, muy buenos días, cómo están todos, qué bueno verlos acá, muy bien, vamos a empezar hablando un poco, contándoles un poco lo que estamos viendo nosotros de este evento tan especial y después vamos a hacer un far chat, significa una conversación, y después vamos a tener preguntas de ustedes, de todos. La última vez que el BID invitó a la sociedad civil a desempañar un papel central en nuestra reunión anual fue en 2013, 11 años atrás, apenas el año pasado cuando llegamos, teníamos pocas semanas y empezamos a invitar a algunos de ustedes, pero no nos dio tiempo, pero ahora ustedes son parte de una reunión anual, una reunión anual creo que es histórica, es una reunión anual que pensamos que va a transformar el BID, el grupo BID y por suerte con eso transformar también la región. Vamos a tener por la primera vez tres cambios transformacionales. nuestra nueva estrategia institucional, a donde pensamos para donde vamos, de 2024, 2030, y ustedes saben que las metas de desarrollo son para 2030, y a donde tenemos muchas reformas que van a cambiar el banco, inclusive la relación con la sociedad civil. vamos a tener una capitalización, un nuevo modelo para el BID Invest, que va a cambiar mucho, que va a duplicar su tamaño y que va a tener un modelo nuevo. Vamos a tener una nueva reposición de capital o reposición de recursos para BID Lab, con un negocio más sostenible, un negocio distinto. Entonces, esta reunión, ustedes están participando después de tanto tiempo, es una reunión única y histórica, que creo que se van a acordar por muchos años, a lo mejor por muchas décadas. Como dije, uno de los cambios es la relación con la sociedad civil. Queremos hacer un gran cambio en la forma como trabajamos juntos con ustedes. Por eso agradezco a todos los que están acá, los que están dando su tiempo, su trabajo, para que juntos cambiemos una relación y creamos una relación buena. Trabajando juntos, creamos una situación beneficiosa para todos, en la que todos podemos ser más eficaces para lograr juntos objetivos. Nuestra estrategia para trabajar con ustedes está centrada en lo que importa para nosotros, los proyectos, el conocimiento, la programación, las operaciones. Ustedes son un socio clave para lo que a nosotros nos parece más importante, para que nos mantengan informados, nos mantengan disciplinados y enfocados en lo que se necesita en cada país. Y ustedes están aquí, no porque es algo de lujo o algo que es bueno tener, pero pensamos que es algo simplemente porque nosotros lo necesitamos, lo necesitamos escucharlos y asegurarnos que vamos a aprender de vuestros, de los comentarios de ustedes. Tenemos una estrategia, un marco para la sociedad civil del Grupo BID. Es algo que estamos planeando para adelante. Queremos ampliar la gama de representantes de la sociedad civil que interactúan con el banco. No queremos que tengamos uno u otro, pero que tengamos una sala tan llena como esta. Queremos que esta relación, este marco sea transparente. como será nuestro trabajo también, tanto en el sector público, como en el sector privado. Necesitamos que nos ayuden a definir esta estrategia, este marco para la sociedad civil del BID. Será importante para no solamente mejorar el diálogo, pero aumentar la ecuidad, la efectividad del desarrollo en todo el Grupo BID. Si me han escuchado antes, estamos hablando mucho de impacto, de efectividad, y eso quiero que nos ayuden también. Queremos que ustedes participen de las estrategias país. Nos digan un poco cómo lo están viendo. Queremos que estén involucrados en las oficinas. Tenemos 26 oficinas, 26 países. Nuestro encuentro de hoy es el resultado y el primer paso de este nuevo enfoque. Y preparamos no solamente esta apertura, pero algunas reuniones que siguen después de esta apertura. Esta reunión de hoy es el seguimiento de algunas reuniones que tuvimos el año pasado, en Estados Unidos, con algunos de ustedes, a donde ahora estamos ampliando para todos. El nuevo enfoque es importante para el éxito del diseño de nuevos programas, como por ejemplo, ustedes ya escucharon, tenemos otros proyectos regionales como América en el Centro, o la integración de las rotas en América del Sur. Son proyectos regionales que sí tienen que ser, ustedes están pendientes. En la región amazónica, los recursos naturales son de particular importancia para más de 42 millones de indígenas que habitan la región. Y un mínimo que dicen que tiene el valor de 317 mil millones de dólares. Como parte de la Amazonia Siempre, tenemos un proyecto de facilidad para organizaciones de comunidades indígenas, afrodescendientes y tradicionales, y un fondo para que los pueblos indígenas fortalezcan las capacidades de las organizaciones para diseñar y ejecutar proyectos directamente, sin intermediarios. Estamos involucrando a organizaciones como COICA en la Amazonia para garantizar que nuestros programas sean sólidos y satisfagan mejor las necesidades de las comunidades locales. Esperamos trabajar bastante con COICA y con organizaciones locales sobre el terreno durante toda la administración. Este nuevo enfoque también nos ayudó a identificar preocupaciones emergentes sobre la seguridad alimentaria en algunos países. Actualmente, una amplia gama de partes interesadas interactúa regularmente con el banco en base en sus áreas de especialización. Esto contrasta con el pasado, cuando solíamos involucrar repetidamente a los mismos grupos. Hay nuevos canales con las actividades del banco, incluyendo la interacción directa con nuestros especialistas y oficinas en los países. Entonces, este nuevo marco incluye uno, el relacionamiento con los técnicos, conocimiento, reuniones anuales, las oficinas, participación en consultas públicas, alianzas a nivel local, todo eso queremos tenerlo con ustedes. Sé que la creación del BID con la sociedad civil va a mejorar bajo esta administración. Necesitamos mutuamente y las personas a las que servimos nos necesitan para trabajar juntos y así poder mejorar vidas de manera más efectiva. Juntos podemos hacer y hacerlo mejor. Es por eso que estamos revitalizando nuestra relación y pueden verlo suceder mientras hablamos aquí mismo en esta jornada. espero con interés nuestra conversación de hoy y vuestros comentarios. Muchas gracias y le gustaría invitar a Anabel, la vicepresidenta de países, a que empecemos la conversación. Muchas gracias presidente y muy buenos días a todos. Hace algunas semanas lanzamos un proceso entre las organizaciones de la sociedad civil para invitarlas a presentar sus preguntas al presidente. Recibimos un número importante de preguntas y me gustaría compartir ahora presidente algunas de ellas con usted. La primera es una pregunta de Leonardo Kripa de la organización Indian Law Resource Center quien nos hace la siguiente pregunta que surge del trabajo conjunto del Indian Law Resource Center y de la Escuela de Gobernanza Indígena y Desarrollo Amazónico de IDESEP. La pregunta dice ¿qué medidas están siendo adoptadas por el grupo BID para detener la deforestación en la Amazonía proteger su biodiversidad contribuir a la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas y erradicar la pobreza de sus comunidades? Bueno hablé un poco en mis en mis en los las palabras iniciales hablé un poco de eso pero Amazonia siempre es algo muy importante a donde reunimos es un paraguas para varias acciones que estamos haciendo es un programa que tiene cinco pilares estamos más allá de un pilar no más que era controlar el desflorizamiento el desmatamiento eso tiene que ser un programa holístico a donde el segundo punto es trabajar las personas no es coincidencia que tenemos el acuerdo con el COICA que tenemos acuerdos con la comunidad que tenemos estamos trabajando con con los grupos indígenas con la comunidad afrodescendientes con las personas es porque pensamos que trabajar la Amazonía tiene que ser un trabajo de trabajar las personas y eso también involucra la infraestructura hay que dar de saneamiento también en las ciudades hay que darles salud hay que darles educación eso es un programa holístico y por la primera vez estamos trabajándolo todo tenemos muchos ejemplos de cómo estamos involucrando no solamente a través de la COICA a través de la red que estamos haciendo con las personas pero también hay proyectos hay un proyecto como por ejemplo la COP30 vamos a tener en el estado de Pará es el el host Belén la capital tenemos el Descarburiza Pará tenemos el programa de trabajar las comunidades dándoles recursos para sus servicios tenemos proyectos de tener monedas para que trabajen en los créditos de carbono los servicios son unos tokens que estamos haciendo también tenemos programas que valorizan lenguas en el Salvador por ejemplo tuvimos también en Panamá tuvimos también tenemos programas que trabajan las redes financieras tenemos la coalición verde que va a traer se comprometieron con muchos recursos para las pequeñas y medias empresas que van a traer trabajo tenemos una red de bancos privados que también se comprometió a trabajar eso tenemos acuerdos con BNDES de Brasil de financiar es más 750 mil millones o sea estamos trabajándolo con muchos una forma holística una organización y yo creo y estoy animado porque estoy lo veo que se está tomando su momento y están entrando recursos firmamos con Inglaterra una forma firmamos con Italia ahora no más el final del año tenemos acuerdos con Francia también o sea están viniendo donaciones y con eso podemos trabajar más fácilmente este programa holístico a donde hacemos todos esos proyectos con los países y finalmente tenemos instrumentos financieros se habla de los debt swaps que también nos ayudan a la naturaleza son cambios de la deuda para protección de la naturaleza eso no lo hicimos en la Amazonia pero lo hacemos en general en la Amazonia lo que estamos pensando es junto con el Banco Mundial a tener bonos amazónicos que significa emisión de bonos a donde los recursos están direccionados a estos proyectos de Amazonia entonces estamos adelante de un proyecto que tiene un alcance muy grande para tener el impacto que necesitamos hoy en día yo estoy animado de que de verdad se puede avanzar en eso entonces creo que esta pregunta que vino es una pregunta importante ya la había respondido un poco antes pero creo que me dio una oportunidad para hablar más y creo que todavía tenemos mucho más gracias presidente creo que resaltaba usted tres temas importantes un programa holístico movilización de recursos e instrumentos financieros innovadores una segunda pregunta que recibimos es en el campo de la transición energética de las energías renovables un tema de mucho interés para los participantes y esta pregunta es de Javier Dávalos González de la organización AIDA y dice lo siguiente ¿cómo aseguraría que el BID financie proyectos que impulsen la transición energética justa en la región? Bueno eso es un debate importante ustedes saben que la transición energética batallar el cambio climático tiene una consecuencia y por eso nosotros lo elevamos y no es solamente el clima no es solamente algo trascendental pero también es un objetivo uno de los tres grandes objetivos de la estrategia institucional ustedes lo van a ver pero ahí está cambio climático adaptación y mitigación es algo muy importante pero decir que es un objetivo no es solamente decirlo tenemos que bajar a lo que estamos haciendo y si tenemos realización de los de los de los de los de los de los del país pero también de los proyectos tenemos varios proyectos que están ahí pero los proyectos los estamos alineando con las metas de país tenemos una metodología que lo anunciamos la metodología que vea cada proyecto y vea si está alineado si no está alineado lo vamos a trabajar para alinearlo y tengo el placer de decir que fuimos los primeros bancos multilaterales anunciando que estamos 100% alineados en traer todos los proyectos a país proyectos que proyectos estamos hablando les voy a dar algunos ejemplos uno el RELAC que es el renovable es un proyecto es un una una red de iniciativas de ambición climática cuyo objetivo es lograr llegar a 70% de electricidad limpia en 2030 70% es bastante ¿por qué lo hacemos? porque hoy necesitamos eso para la transición que es lo que estamos diciendo en la transición justa energética pero también porque estamos viendo que la energía se está poniendo las renovables se están poniendo más baratas a cada momento y eso también nos ayuda voy a dar otros ejemplos hidrogenio verde yo tengo la sensación de que el hidrogenio verde está tomando un momento porque hay una demanda para que queremos hidrogenio verde de fuentes limpias entonces por ejemplo Chile tiene un acuerdo con Europa pues ¿qué hacemos? entramos en un proyecto de préstamo de hidrogenio verde de 400 millones de dólares para para eso trabajamos con 14 países para que tengan el sello de calidad de hidrogenio verde tenemos tenemos que aprovechar la transición como una oportunidad de crear más puestos de trabajo una cosa que yo ando diciendo al mundo es que lo que tenemos ahí es una oportunidad para América Latina y el Caribe una oportunidad que hay que aprovecharla porque creo que estamos en un punto de inflexión a donde la transición puede llevar a más crecimiento a más puestos de trabajo entonces lo que necesitamos es estar preparados quiero que nos ayuden a prepararse la gente tiene que tener la capacidad tenemos que tener proyectos como tenemos en Barbados a donde estamos ayudando la educación y tener la educación para la transición energética tenemos que trabajar para que estemos listos las comunidades para esta transición porque esa es una oportunidad no es solamente un desafío no es solamente un hito es una oportunidad y necesitamos nosotros todos trabajar juntos para que eso sea un punto de inflexión de las comunidades de los trabajos de crecimiento y de la región muchas gracias presidente otro tema de gran interés de las personas que nos preguntaron es el tema de la ciudadanía y el desarrollo democrático y tengo una pregunta en particular de Jorge Carlos Arias de la red NAP quien pregunta lo siguiente ¿de qué modo puede el grupo BID contribuir a mejorar la construcción de ciudadanía para un mayor desarrollo democrático en América Latina? Bueno primero lo que estamos haciendo acá participación de ahí ustedes hablar escucharlos ponerlos en contacto con todo lo que estamos haciendo con las estrategias países con la programación con las oficinas con las reuniones anuales escucharles un poco eso es democratizar es aumentar el compromiso cívico esta reunión acá es histórica no había no hubo en el vida hablamos de 2013 y no había esto entonces lo que estamos haciendo es un nuevo marco un nuevo paso que sí es democratizar y una nueva participación ustedes tienen que participar en el diseño no lo tenemos listo no sabemos todo lo que se necesita pero necesitamos escucharlos segundo punto transparencia lo que hacemos en el banco todo es transparente pues la relación que tenemos con ustedes también tiene que tener transparencia y eso es una parte de este evento después que salgamos de acá paremos de hablar un poco pues vamos a tener un panel de transparencia y ustedes van a poder ver lo que se dice cómo se rinden cuentas cómo se puede hablar son los especialistas y la gente de la sociedad civil que nos lo va a contar y finalmente lo que hablamos los grandes programas Amazonia siempre One Caribbean o si quieren en español Un Caribe América en el centro ya está en español es América en el centro las rotas en América del Sur estaba en portugués pero ya lo traducí necesitamos las ayudas de ustedes todos para eso entonces la democratización es transparencia la participación de ustedes en todo y eso es lo que estamos haciendo ahora empezando y eso es un buen puente para que hablamos a más preguntas a lo mejor Anabel puedes ahora abrir para preguntas que vinieron del público o que vienen o de acá como como le parezca me parece que tenemos un auditorio muy grande y me parece que sería muy bueno escuchar preguntas del auditorio de modo que muy bien por favor veo aquí a Fanny de COICA por favor Fanny bueno muy buenos días señor presidente y señora vicepresidenta del BIC agradecer esas palabras incluyentes de impacto que es lo que necesita la sociedad bueno este mi pregunta va en el siguiente sentido bueno en 65 años de existencia del BIC que lo motivó para trabajar bioeconomía con los pueblos indígenas y como se va a garantizar el enfoque diferencial étnico en este proceso una economía indígena de protección y conservación de la amazonía muchas gracias bueno gracias Fanny nos encontramos bastante ahora en los paneles juntos porque estamos trabajando estuvimos juntos en varios momentos entonces gracias por tu participación ya veo que estamos trabajando bastante con COICA y es algo muy importante para nosotros tú preguntas por qué es relevante este trabajo por qué lo pensamos después de no sé cuántos años 65 años y por qué ahora porque cuando yo llegué me presentaron un programa era una unidad amazónica era la iniciativa amazónica y me decían bueno para trabajar la amazonía no puedes trabajarlo con una imposición pensarlo de una forma muy estrita algo que viene de fuera algo que se cambia no más porque nosotros queremos cambiarlo eso tiene que respetar la cultura de la gente lo que la gente hace en su bioeconomía es de abajo de lo que hace la gente que vamos a poder preservar la amazonía y la naturaleza entonces por eso que inmediatamente dijimos vamos ahí pero la verdad es que yo no tuve la idea solo yo soy apenas el representante acá del grupo y voy a llamar acá a Tatiana que se va a sorprender ven porque no vienes hay una cadena siéntate acá les digo que ella sabe mucho más de eso que yo entonces siéntate acá no 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 ella va a hacer todas las respuestas de las preguntas de aquí hasta el final una de las bueno para empezar con la cuestión de combater la desflorestación una de las maneras más efectivas de combater la desflorestación es trajer actividades económicas que miran la el bosque como un potencial económico es sacan la la posibilidad lo interés económico de otros grupos y que causan la desflorestación entonces esa es una parte de la respuesta gracias y que más que más hacemos bueno también hacemos apoyamos los gobiernos nacionales en los planes de combate a la desflorestación no porque ese es un tema que es más amplio que solo trabajar con las populaciones indígenas pero también trabajar con todos los aspectos de la sociedad también miramos de qué manera podemos optimizar la productividad urbana porque las cuestiones urbanas son también una cuestión indígena son también una cuestión de combater la desflorestación y de preservar y conservar la floresta el BIDOI ve el territorio amazónico como estratégico no solo para la región para América del Sur pero para todo el mundo y con eso tienes una una posibilidad de trabajar junto con las distintas escalas y con las distintas personas que están en la Amazonía entonces es un reto grande es un reto de largo plazo pero empezamos y como dijo el presidente y la vicepresidenta Anabel empezamos ahora estamos viendo ya esfuerzos importantes y logros importantes en la comunidad de Amazonía y eso junto con ustedes el Fundo Amazonía para la Vida con IDCEP los trabajos que estamos haciendo para fortalecer la economía indígena con CONAC que son los afrodescendentes brasileños estamos haciendo un trabajo con Venezuela estamos haciendo un trabajo con CTI entonces tenemos muchos trabajos en Amazonía yo sabía que tú sabía que tú sabías todos los detalles pero el hecho de que Tatiana está aquí no es solamente para responder en el terreno que estamos haciendo pero también que haga la transparencia que ustedes sepan quién es la persona dónde están la ven acá saben a quién hablar porque hablar conmigo es muy importante pero no es suficiente hay que hablar con la gente en el terreno hablar con la gente está ahí en el caso de Amazonía es con Tatiana y con todo el grupo que está apoyando y un grupo muy muy grande muchas gracias Tatiana gracias gracias Tatiana me gustaría veo aquí también de nuevo una pregunta adelante por favor hola buenos días presidente mi nombre es Catalina Escobar vengo de una organización que se llama Macaya trabajamos temas de tecnología innovación para el cambio social y hemos visto de primera mano las barreras y las brechas que hay alrededor de la tecnología y la infraestructura digital quisiera saber qué está haciendo el video qué planea hacer para cerrar estas brechas en infraestructura y sobre todo pensando la infraestructura no sólo como la conectividad los cables el acceso sino también las habilidades que las personas necesitan para aprovechar este acceso y esta tecnología para que desarrollen su máximo potencial muchas gracias bueno este punto digital es muy importante es un objetivo que tenemos en varios en varios países en varios programas pero también es un objetivo por ejemplo en Europa en la Unión Europea la digitalización es algo que apoyan y entren con los recursos en nuestra región en principio hablaste de los cables no hablaste de la conectividad estamos trabajando en la conectividad en América Latina y el Caribe estamos haciendo un mapa de conectividad el otro día firmé un acuerdo de Conectalac que es justo eso hacer un mapa y trabajar juntos entonces eso es muy importante en este en este momento también hay que trabajar las personas tenemos proyectos que son proyectos como todas en tech aquí teniendo ¿qué pasa? son una forma de trabajar juntos con el BitLab con otros para darle soluciones que vengan innovaciones que vengan junto con eso entonces de un lado grandes proyectos de conectividad el otro proyecto de innovaciones en los países que traigan nuevas soluciones y finalmente lo que dijiste capacitación tenemos que aumentar la capacitación la asistencia técnica nosotros estamos trabajando y aumentamos los recursos y le agradezco a nuestro consejo que nos dio mucho más recursos casi 50% a más de asistencia técnica para poder ayudar y una parte va a la digitalización muy bien muchas gracias presidente otra pregunta del debate del auditorio si por favor tenemos acá voy a tomar voy a tomar por acá bueno tengo tres bueno caramba tengo más voy a empezar uno dos tres y luego una segunda ronda toma cuatro para que tenga tiempo bueno bueno entonces tomo uno dos tres cuatro y vengo luego por esta zona por acá empecemos por favor acá bueno buenos días bon dia bon dia represento que es una compañía es la principal GovTech en Brasil y pues manejamos temas de transformación digital para el gobierno sector público la justicia incluso en Colombia trabajamos con la jurisdicción especial para la paz con proyecto de transformación digital y junto a las unidades de ejecutores de BID y otras otras entidades pues me gustaría preguntarles ese tema de impacto es esencial pues para alcanzar los logros que estamos aquí discutiendo la adopción de tecnología para el seguimiento de proyectos junto a las unidades de ejecutores la pregunta que yo haría es como BID está como promoviendo o fortaleciendo esa adopción o sugeriendo que las unidades ejecutoras de los países adopten tecnología para medir el impacto y hacer el seguimiento de sus proyectos esa es mi pregunta muchas gracias su nombre por favor Leonardo Leonardo muchas gracias Leonardo teníamos una segunda pregunta por acá también buenos días yo soy Rafael Escudero les hablo en nombre del Comité Español de Cooperación al Desarrollo que tenemos una red trabajando en el conjunto tanto América Latina como del Caribe de más de 60 entidades que hacen diferentes programas muchos temas de los que me gustaría hablar ya han salido y seguramente saldrán pero hay un eje específico que es el eje de igualdad el eje de diversidad de orientación afectivo sexual e identidad de género que nos gustaría lo han mencionado en la presentación los presentadores pero nos gustaría saber cómo el grupo BID abarca y está dentro de sus estrategias la transversalidad de la orientación afectivo sexual la identidad de género un reto en el cual desde diferentes entidades que trabajamos en el ámbito de la solidaridad internacional tenemos vocación de avanzar y que creemos que debe ser en este encuentro que agradezco abran a la sociedad civil para precisamente poder construir no sólo por supuesto todo lo que haga avanzar económicamente pero creo que estaremos todos de acuerdo que sin una igualdad real y continuada sería un pato cojo que no queremos que se dé por eso me gustaría saber desde nuestra organización cómo se implementa esa orientación afectivo sexual de identidad de género la igualdad en el conjunto de los programas y proyectos que desarrolla el grupo BID y cómo se va a reflejar eso en las estrategias que se aprobarán en estas sesiones Muchas gracias Rafael por su pregunta tenemos por acá teníamos dos personas por acá una por acá y luego otra por acá si se pueden identificar por favor Muy buenos días a todos y a todas señor presidente señora Anabel soy María Gallardo vengo de Perú y quería preguntarle al señor presidente si es que tienen planes específicos para poder trabajar con el pueblo afrodescendiente ya que en Perú estamos trabajando arduamente contra la discriminación el racismo la violencia de género yo pertenezco a una red de mujeres afroartesanas pero que también incluye al pueblo andino amazónico y bueno y compartimos algunos problemas como la deforestación la trata ilegal la minería ilegal gracias Muchas gracias muchas gracias María y tenemos una última pregunta por ahora vamos a venir a una segunda ronda por favor sí sí por favor ya venimos con usted mi nombre es Eric González vengo de México de una organización de la sociedad civil que se llama Vant.dev nos enfocamos en arte y tecnologías avanzadas mi propuesta para el BID es para hacer un compromiso real para fondear 50 startups de mujeres en la región la idea es fondos multianuales para poder fomentar este tipo de perspectivas mi idea más que hacer un cuestionamiento es un planteamiento para poder atender las necesidades de la región gracias excelente muchas gracias presidente tenemos aquí una gama amplia de preguntas yo le voy a pasar algunas a usted pero pienso que también puedo hablar un poquito del tema de monitoreo y la tecnología y también creo que tenemos aquí a nuestra CEO de BID Lab quien quizás también pueda decir algunas palabras aquí adelante Irene por favor Irene es nuestra CEO de IDB Lab el BID Lab ¿sabes lo que propongo Anabel? adelante que empecemos con la última pregunta de BID Lab le damos la oportunidad a Irene y ahí después dividimos nosotros excelente adelante Irene bueno muchas gracias muchas gracias y buenos días a todos y con respecto a la posibilidad de financiar emprendimientos como estas 50 compañías que mencionas tenemos por un lado una posibilidad nosotros como BID Lab como brazo de innovación y venture del grupo BID de invertir directamente tenemos tenemos también la posibilidad de invertir a través de los más de 50 fondos de capital emprendedor en los que tenemos participación y hacemos convocatorias abiertas todos los años para incluir más fondos también en la cartera más de 100 aplicaron este primer trimestre y esas son las dos vías en las que podríamos trabajar para financiar esos emprendimientos pero sabemos que no es solamente el financiamiento y hay también el conocimiento las conexiones alrededor las condiciones habilitadoras dependiendo del sector en el que estén irrumpiendo entonces podemos tener una reunión después y ver también qué otras acciones quizás también se pueden hacer de colaboración con tu organización muchas gracias muchas gracias Irene gracias presidente quisiera referirse o tal vez siquiera antes de que entre hablo un poquito del tema de tecnología para continuar como en esa misma línea para responderle a Leonardo señalándole varias cosas primero el presidente hablaba de nuestra nueva estrategia institucional y como parte de eso vamos a tener nuevas estrategias país uno de cuyas novedades va a ser el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo de las unidades ejecutoras y de nuestras contrapartes y allí obviamente la tecnología tiene un papel fundamental vamos a construir sobre la base de una herramienta bastante poderosa que tenemos hoy que se llama cartera inteligente que busca justamente fortalecer nuestras capacidades de monitoreo de los proyectos en tiempo ahora si usted tiene ideas nuevas y diferentes con mucho gusto hablaría con usted una vez que acabe este evento gracias presidente le paso la más difícil es a usted bueno quería hablar un poco la primera pregunta de Leonardo que habló del impacto la estrategia institucional se llama transformar para impacto y escala escala es para poder hacer más pero hacer más no significa nada sino hay un impacto y cómo vamos a hacer el impacto primero tenemos que nosotros trabajar mejor entonces tenemos una reforma de la efectividad del desarrollo a donde vamos a trabajar los procesos vamos a trabajar cómo vamos a tener selectividad estratégica que significa concentrarnos en lo que importa vamos a ver cómo vamos a acompañar los proyectos no apenas la autorización pero en todo el ciclo del proyecto tenemos varias formas de hacerlo pero Leonardo hablaste de algo muy importante que es la agencia ejecutora el país los clientes tenemos que trabajar la capacitación para que el proyecto salga bien y nosotros lo tenemos muy claro pero si venimos nosotros con una reforma de adentro para afuera y también ahora con ustedes de afuera para adentro vamos a poder tener el impacto el impacto no lo vamos a conseguir en un día cambiarlo todo pero lo que siempre dije desde el primer día que si tenemos paciencia pero tenemos persistencia significa que tenemos capacidad de mantenernos en foco vamos a llegar allá para nosotros es lo más importante se habló bastante de la cuestión de la pregunta de la sociedad civil en España sobre varios temas pero quiere enfocarse en la cuestión de la igualdad de género cómo lo estamos tratando y eso es importante en primer lugar hay que tratarlo para adentro del BID y para afuera porque si no lo tratamos para adentro del BID bien no vamos a dar el ejemplo para tratarlo bien afuera entonces hay que hacerlo adentro y afuera cómo lo coordinamos cómo coordina adentro y fuera pues tenemos unidades adentro y tenemos nuestra programación para afuera pero cómo hacemos para que sea alineado pues bien cuando llegué dije yo quiero un advisor especial que se reporta a mí a donde va a poder ver el conjunto y en esta semana vamos a poder anunciar el nuevo advisor especial para género y diversidad e inclusión y lo van a poder escuchar esta semana pero tener un advisor no es hecho hay que trabajarlo tuvimos bastante cambios en el banco las metas de digamos de género hemos avanzado bastante nosotros como se dice en inglés we walk the talk o sea nosotros estamos haciendo lo que estamos hablando pues estamos aquí con Anabel con Irene con Ana María si van a ver lo que está estamos aumentando la representación en género tenemos más que trabajar la diversidad eso todavía es un hito una ambición que necesitamos tenemos metas ambiciosas pero que la vamos a llegar ¿por qué? porque le estamos poniendo el foco tenemos que traer gente diversa para el banco y eso es importante trabajamos la diversidad y ahí voy un poco la pregunta de los afrodescendientes pues antes de salir venir acá tuvimos un programa de líderes de 20 líderes afrodescendientes dentro del banco fue bien interesante porque no solamente no es la cuestión de los 20 fueron los 20 líderes y es un ejemplo y le pasó el ejemplo al banco y si le pasamos el ejemplo al banco le vamos a poder pasar el ejemplo a afuera entonces un algo para afuera significa que la cuestión de diversidad y género es transversal hablamos explicándoles tenemos objetivos pero tenemos metas o proyectos no proyectos tenemos ambiciones transversales ¿qué significa? que todos los proyectos miguen también la cuestión de género y diversidad y eso lo estamos trabajando cada vez más yo hablé de un programa de reprograma ¿no? que es un programa que me dicen que lo van a discutir hoy todavía es un programa en Brasil que tiene un componente también de cuestión de de género de transversalidad y eso lo van a ver ustedes es cómo lo estamos trabajando en el terreno entonces eso me parece que es importante entonces lo estamos trabajando para adentro y para afuera con metas ambiciosas con programas específicos y uno de ellos lo van a escuchar hoy creo que es eso muy bien presidente creo que tenemos oportunidad para unas tres o cuatro preguntas más teníamos un señor por acá vamos a disculpe porque usted está como en mi punto ciego así que gracias por llamarme y tomaremos una acá del centro y la señora que está atrás por favor adelante por favor hola trato de ser corta para que él también alcance buenos días a todos yo soy Isabel vengo de Colombia de la caja de compensación familiar de Caldas me acompaña mi compañera de otra caja de compensación mi pregunta para ustedes va dirigida acerca de la productividad somos en América Latina y en el Caribe los que tenemos más horas de trabajo y somos los menos productivos ¿cómo puede apoyar el BID a las organizaciones de la sociedad civil a las empresas privadas sin ánimo de lucro para que aprendamos a implementar la productividad procesos de automatización que podamos ser más productivos de cara a fortalecer ese ejercicio y que realmente crezcamos como región aquí en contacto con quien me reúno con quien hablo que lo que tengo son proyectos muchas gracias excelente gracias Isabel por favor adelante Feliciano Lassen represento el Consejo Dominicano de Didacta Evangélica más de 300 instituciones felicitamos el BID por incluir la sociedad civil mi pregunta es ¿qué proyecto o planes tiene el BID para la brecha que tenemos que el impacto que crea el cambio climático sobre la seguridad alimentaria del mundo no solamente la República Dominicana a ver qué proyectos y qué planes tienen de ese gran impacto de algunas zonas que eran tan productivas y por el cambio climático dejan de ser productivas ¿qué se puede hacer? muy bien muchas gracias por su pregunta vamos por acá mi nombre es Ana Inoue yo soy de Brasil de la Fundación Itaú mi pregunta es ¿cómo está se posicionando el BID para ampliar la atención a los jóvenes? excelente muchas gracias tomamos por acá teníamos dos preguntas acá y luego si nos da chance volvemos adelante muy buenos días mi nombre es Julia Muñoz Alegre del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo aquí en República Dominicana y mi pregunta va específicamente ¿qué medidas o qué acciones está tomando el BID para tres temas importantes y si está incluyendo las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil en transparencia en democracia y en trabajos para combatir la corrupción? Muy bien muchas gracias y una última pregunta atrás por favor Buenos días mi nombre es Iria Léz Murcia Ocasiones vengo de Colombia pertenezco a una organización de cultivadoras mi pregunta específica es en el tema de la agricultura campesina familiar y comunitaria ¿qué acciones se van a desarrollar pensando en que es una de las cosas que en este momento más nos afecta y es la producción de alimentos y quiero también decirle que me siento satisfecha de escuchar que están pensando en las mujeres que están pensando en nosotros los líderes sociales y de verdad que en los territorios nosotros queremos ser actores activos y que nos conectemos con el BID muchas gracias a ustedes Excelente muchas gracias ahorita voy a darle la oportunidad al presidente porque si tenemos varias preguntas adicionales pero presidente por favor bueno son todas preguntas importantísimas y me gustaría hablar todavía más de varias de ellas la seguridad ambiental yo les había dicho que es un objetivo que yo hablé desde el principio y estamos pensando cómo mejorar no solamente para los países pero para la región yo creo que es una oportunidad para el mundo para cómo nosotros resolvemos la inseguridad ambiental en nuestras comunidades en nuestros países pero también creo que la región puede usar eso como algo que resuelve es una solución de la región para el mundo y con eso crías trabajo crías empleo y empiezas a tener un punto de inflexión a donde viene inversión y posición América Latina en el mundo entonces lo que quiere hacer el BID es trabajar en el terreno pero tener también soluciones globales trabajas localmente para soluciones globales también eso yo creo que es muy muy importante cómo se trabaja se habló la pregunta de la transparencia cómo trabajamos la construcción cómo trabajamos bueno como yo les dije van a tener un panel de transparencia cuando salgamos pero quiero contarles un poco en mi interacción con los gobiernos muchas veces nos reclaman de nuestros procedimientos de lo que hacemos nosotros dicen que no somos ágiles que lleva mucho tiempo que el otro y la otra organización y no sé quién es más rápido que le digo hola y me dan el dinero o sea lo reclaman de nosotros bueno de un lado yo creo que tiene razón tenemos que ser más ágiles yo lo veo también y veo en la organización que hay mucha cosa que desburocratizar y agilizar pero hay una parte que es lo que el BID trae de credibilidad y de reputación son nuestros safeguards ¿qué significa safeguards? son nuestras protecciones para que cuando estemos haciendo un proyecto lo estamos haciendo de una forma transparente lo estamos haciendo bien no vamos a tener riesgo de corrupción o de problemas o de problemas de transparencia estemos ahí tenemos formas independientes de protección a todos en nuestros proyectos entonces de alguna manera eso es algo que trae credibilidad a nosotros pero también a los proyectos y por lo tanto a las agencias ejecutoras a los países entonces cuando yo escucho eso de un lado me da preocupación y digo si tenemos que ser más ágiles yo lo veo adentro pero del otro lado les digo vamos a ser más ágiles pero acuérdense que parte de este proceso es justo lo que me estás preguntando procesos transparencia forma correcta de hacer las cosas y eso no lo vamos tenemos tolerancia cero para desvíos desviaciones a eso entonces es importante a los jóvenes me parece que trabajar los jóvenes es trabajar el social de la mejor manera posible te voy a dar un ejemplo porque no tengo tiempo de responder en todos los proyectos América en el centro ¿qué es eso? hablé muy rápidamente eso es un proyecto de América Central y le pedimos a los países que nos digan tres porque todos aquí todos mi equipo ya saben que más que tres es un problema que es muy disperso le pedí a los países tres prioridades dime qué quieren hacer con el BID en conjunto en América Central en sus países pues cambio climático todos dicen pero una de las prioridades que vino es el social pues bien no es el social general es el social trabajando los jóvenes cómo le damos trabajo cómo le damos el talento que necesitan cómo le damos la educación primaria que necesitan cómo le damos la salud para que puedan trabajar y mi pregunta de jóvenes porque muchos de los cambios que necesitamos a medio plazo es un cambio de generación y que va a influenciar la pobreza pero también va a influenciar la desigualdad mucho de la desigualdad no se resuelve nomás con cuestiones de cash transfer que es problemas de protección social también eso pero a largo plazo es darle oportunidades a todos y tenemos que empezar con los jóvenes que es fundamental espero ah productividad cómo estamos de tiempo no 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 puede extenderse mucho pues yo iba a llamar a Eric nuestro economista jefe a ver a ver bueno puede venir un minutito porque Eric hizo un trabajo en algún tiempo de research department a donde se focó en productividad entonces tienes como 30 segundos 30 segundos no muchas gracias por la oportunidad excelente pregunta sobre productividad porque ustedes saben en América Latina y en el Caribe productividad si uno lo mide en 30 años es cero cuando los países crecen crecen porque invertimos más crecen porque tenemos trabajadores más preparados pero también porque hacemos las cosas mejor y el aporte de la productividad en promedio en toda la región es cero sin embargo los países que han aumentado su ingreso per cápita tienen productividad mayor y esto se debe a inversiones de educación se debe a inversiones en salud se debe a inversiones en infraestructura y déjenme darle un ejemplo específico relacionado con inclusión financiera que es un aporte también importante hicimos un experimento en Chile donde contratamos actores y actrices para pedir crédito en el sistema bancario y adivinen qué encontramos que hay discriminación en contra de las mujeres en acceso al crédito si uno mide cuánto se deja de prestar 12 mil millones de dólares asumiendo el mismo riesgo entre hombres y mujeres porque son las mismas características la única diferencia en que los hombres son distintos a las mujeres pero socioeconómicamente son iguales entonces hay una oportunidad en términos de crecimiento y productividad muy grande que lo encontramos en Chile pero obviamente se puede extender para otros países así que muchas gracias por la pregunta y podemos conversar un poquito más para extender las oportunidades que tenemos por el lado de la inclusión financiera yo voy a abusar un poco y voy a llamar a James que respondan las preguntas por favor gracias Eric James es nuestro no necesito no pero James sí sí bueno James es nuestro CEO de Bid Invest Bid Invest es una de las transformaciones cambios transformacionales que van a cambiar el Bid una de las tres y ha trabajado mucho en eso así que quien no conoce a James está acá por favor para empezar a pesar de mi nombre soy latino segundo desde la primera fila no se ve la cantidad de gente que hay en la sala así que felicitaciones Ilan Anabel y todos los que trabajan y Flavia Judy todo el equipo impresionante empezar la asamblea de esta manera yo quería probablemente contestar la pregunta que tiene que ver con las cajas de compensación tradicionalmente las multilaterales en el sector privado trabajamos solo con bancos bancos formales que le prestaban un sector formal y para todos los que crecimos y trabajamos en Latinoamérica sabemos que la informalidad es muy grande y hay otras entidades que son las que abastecen de conocimiento y financiamiento a sectores vulnerables de la población y generalmente son dependiendo de la región en el Caribe son los building societies en algunas partes de la región son las cooperativas en otras son las ONGs generalmente todas agrupadas como ONGs parte de lo que nos dio un adelanto el presidente es que nosotros estamos en un proceso de transformación de la parte del sector privado con el fin último de asumir más riesgo y es por eso que nosotros vemos a las cooperativas las cajas de compensación las ONGs como un vehículo para poder llegar a las poblaciones vulnerables y desprotegidas que nosotros no podríamos acceder bajo otros sistemas financieros como lo hacemos no solamente con dinero también con conocimiento mucho de nuestro trabajo es ayudar en la productividad de estas organizaciones para que sean más productivas y sostenibles en el tiempo y parte de ese trabajo tiene que ver con adelantos tecnológicos y productivos así que por ese lado y también si puedo agregar el concepto de food security seguridad alimenticia nosotros uno de nuestros negocios más importantes es la provisión de alimentos hablamos de from soil to plate de alguna manera todo el cadena alimenticia y como sabemos Latinoamérica y el Caribe es la canasta del mundo en términos alimenticios en particular con lo que está ocurriendo en Europa y eso es un foco muy grande de financiamiento por nuestro lado muchas gracias excelente muchas gracias muchas gracias James pero algo vino acá te voy a llamar de James muy bien muchas gracias muchas gracias a todos gracias bueno estamos listos para continuar porque tenemos un día de sociedad civil durante el resto del día muchas gracias a todos nosotros nos vamos ustedes se quedan gracias gracias gracias